Listo, estamos en vivo. Hola, creo que tuve un problemita en la conexión, no sé si se me escucha ahora, perdonen. Ahora ya te escucho. Ah, perfecto, disculpen, hubo algún retraso que quedé medio colgado, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión desde el canal Temas Existenciales, quien les habla Gustavo. Estamos en compañía de Santiago, del canal Mormontender, y también de Agustín, del canal El Toque. Y bueno, hemos decidido hacer este vivo, este directo, para poder compartir un poco sobre el libro de Mormont, algunas inquietudes, algunas cosas muy interesantes que tenemos para compartir con todos aquellos que se vayan conectando ahora, y por supuesto con todas aquellas personas que más te van a ver este video, cuando ya hayamos terminado incluso. Sean bienvenidos y todas las personas que comiencen a conectarse, siéntanse a gusto de dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Si tenemos algún problema también técnico o algo que nos avisen, porque por ahí quizás nosotros no nos demos cuenta, y si alguien que se conecte puede ver si se tranca algo, si no se escucha, que pueda dejarnos en los comentarios también, que sería de mucha guía para nosotros. Bueno, quería aprovechar antes para recordar el canal también, Mormont Defender de Santiago, para que puedan pasar, visitarlo, y que se puedan suscribir también, también el canal de Agustín, El Toque del Clarín. Ambos canales tienen temas muy interesantes sobre el Evangelio de Jesucristo. Ambos canales pueden responder muchas dudas existenciales que cualquier persona puede tener. Y obviamente que los invito a quedarse en mi canal también, temas existenciales. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están Santiago? ¿Cómo están Agustín? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a tu canal y encantado de estar aquí. Buenas noches desde España. Pues buenas tardes desde México. Un gusto estar con ustedes y estar transmitiendo desde lugares tan distantes de este hermoso planeta. Y teniendo la oportunidad, el gusto y el honor de estar con ustedes dos como mis amigos y personas que admiro y de las que aprendo. Y pues va a ser una oportunidad más para mí, para aprender de ustedes. Exactamente, es lo mismo que pienso. Estoy muy contento por poder hablar con ustedes, grandes amigos y grandes hermanos en la fe, aparte. Es como que esta es la reunión perfecta para mí. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el libro de Mormón y vamos a tocar desde diferentes puntos de vista también. Bueno, pues me gustaría decir algunas cosas sobre el libro de Mormón, sobre todo desde el punto de vista histórico, más que nada. ¿Por qué considero que es importante la parte de vista histórica del libro de Mormón? Bueno, las Escrituras nos dicen que la vida eterna es conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, a quien envió. Y entonces es importante que conozcamos lo que Él nos dice y por qué medio Él lo dice. Para mí el libro de Mormón es la palabra de Dios, como la Biblia, y por lo tanto es muy importante. Y una revelación moderna nos dice una cosa interesante, desde el convenio de 88, 118, dice Por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Vemos que el Señor nos está diciendo que para que nuestra fe aumente, para que conozcamos mejor a Dios, podemos utilizar dos métodos. Es el conocimiento y la fe. Bueno, la fe es algo que es imprescindible, es lo más importante. Yo, mi primer libro de Mormón, algunos lo conocerán, esta edición muy antigua, fue en 1976 y yo leyendo este libro pude saber que era la verdad. Aún recuerdo justo la escribidura que estaba leyendo la primera vez que sentí el espíritu testificándome de la veracidad de este libro. Y luego, además de ese testimonio que ha ido aumentando con más experiencias espirituales, también interesaba mucho la historia, la arqueología. Y me encantó siempre ver qué cosas podía aprender, qué cosas podía corroborar acerca de la veracidad de este libro. Porque este es un libro histórico, no es un libro histórico, quiero decir, pero sí que es un libro que tiene un contexto histórico. Por lo tanto, deberíamos de poder comprobar ciertas partes de este libro por medio de la historia de la arqueología. Hay una clave que es importante y es que este es un libro, este es un facsímil de la primera edición del libro, se publicó en 1829. Y la pregunta es, ¿qué se sabía en 1829 con respecto a las culturas mesoamericanas? Absolutamente nada. Las primeras, hay algunos arqueológicos, las primeras investigaciones serias son de la década de 1840. Por lo tanto, no se sabía nada. Por lo tanto, este libro, si es un libro realmente verdadero, inspirado por Dios y en un contexto histórico, y en un lugar histórico y en un lugar geográfico, debería de darnos algunas pistas, ¿no? Sobre sus habitantes, sus circunstancias y todo lo que tiene que ver con ellos. Y justamente, que es lo que a mí me gusta, la historia, la arqueología nos ha ido mostrando la veracidad de todo lo que se decía ya en 1829 cuando sale a la luz este libro y se publica. Por lo tanto, tenemos que analizar todo siempre desde el punto de vista, ¿qué se sabía en 1829 de este libro que hoy en día, en 2022, hemos ido encontrando a través de los años de arqueología y de historia? Pues muchísimas cosas. Se ha descubierto cemento, que dice el libro de Mormón que tenía, se han descubierto calzadas, que el libro de Mormón afirma que existían, se han descubierto escrituras jeroglíficas, conciencia y escritos de origen egipcio, se han encontrado elefantes, que la gente se reía durante mucho tiempo, pues se han encontrado al final rezos de elefantes de la época cronológica del libro de Mormón, se han encontrado inscripciones de guerreros, que se creía que los mayas eran una gente muy pacífica y que nunca habían guerreado, se han encontrado fortificaciones, en fin, muchísimas cosas que he ido publicando en mi canal y en mi blog, que demuestran que es un libro verdaderamente antiguo e histórico. Por lo tanto, es importante que veamos que aunque no todo se descubrió a la vez, ni todavía se ha descubierto todo, sí que el tiempo poco a poco va dándonos la razón. Y eso es algo muy importante. Y es algo que, como hemos visto en el Trinico Menos, fortalece mi fe. Yo aprendo del Señor tanto por la fe como por el estudio. Y esto es lo que a mí me impresiona y me gusta del libro de Mormón. No sé qué pensáis vosotros al respecto de esto. Sí, exactamente. Yo creo lo mismo. Creo que del libro de Mormón se puede saber, sobre todo en nuestra época, también desde el punto de vista de las pruebas. Podemos ver muchas pruebas, como dijo Sandro. Cuando se publicó el libro, no se conocía prácticamente nada de la vida de los antiguos habitantes de América. Me atrevo a decir que se creían que vivían simplemente en chozas y que no eran capaces de construir ciudades. Eso es lo que muchas personas tenían como idea sobre los antiguos habitantes de América, sobre los indios. Y en el libro de Mormón, ya en esa época, hablaba sobre edificaciones a base de cemento también, de calzadas, como dijo Santiago, de sistemas de riego, sistemas en cuanto a las estrellas. Ellos tenían muchísimo conocimiento que en esta línea del tiempo, hace muy poco tiempo, se empezó a corroborar que es verdad. Y bueno, es algo que indica que el libro realmente no pudo haber sido una obra creada en 1830, porque, como tú bien dijiste, no se habían descubierto estas cosas hasta muchos años después. Entonces es imposible que alguien de los 30 con el conocimiento que se tenía en esa época pueda inventar, por más fantasiosa que sea la persona, pueda inventar una historia que coincida con el tiempo, con la arqueología, con la historia que, de verdad, que podemos aprender. Eso es lo que yo creo. Sí, yo también coincido, y es muy importante, muy interesante lo que menciona Santiago, estaba tomando nota de ello respecto a las fechas que mencionas. No se contaba todavía con los descubrimientos de grandes ciudades, ni tampoco con muchas de las tecnologías que nos ayudan a descifrar cómo es que vivían en esas ciudades. Incluso, aún hoy a la fecha, todavía hay pirámides y muchos vestigios que están bajo tierra y que se siguen descubriendo y descifrando, y todos estos descubrimientos posteriores a la publicación del Libro de Mormón, pues vienen a darle un argumento, una solidez, a la historia de esas grandes ciudades que se describen en el Libro de Mormón. Así es. podemos aprender, como dijo Santiago, tanto por la fe como por el estudio. Y hoy en día que vivimos en la época de la restauración, somos más fuentes para poder comprobar que estas cosas son ciertas. Pero lamentablemente hay personas que no hay pruebas que les venga bien, siempre por más que vengan las pruebas, tanto históricas como las pruebas de arquitectura y demás, las personas siempre van a buscar algo para negar, porque realmente hay personas que no tienen interés de conocer estas cosas, no quieren aprender y se llegan a poder descubrir un poco más. Entonces, si tenés algo más para aportar sobre el tema, Santiago, o si prefieren que... No, ahora si querés, ya hacemos la ronda y luego repetimos, ¿no? Hacemos cada uno una opinión y luego volvemos al tema, damos un poco de vuelta para no ser todo en el mismo campo, ¿no? ¿Qué os parece? Perfecto. Sí, sí, me parece perfecto. Bueno, entonces voy a continuar un poquito yo con el tema. Yo justamente quería abordar desde el punto de vista de la razón, del pensamiento, de la lógica y un poco se puede decir la filosofía, y también agregar algunas curiosidades también a lo que quiero hablar. Y quería partir de la base de que si nosotros tomamos una verdad que viene de Dios o una revelación que viene de Dios como si fuera cierto y creemos en ella, podemos creer en todas las revelaciones de Dios. Podemos creer que se comunica con sus hijos y que realmente sigue revelando cosas. Y por otro lado, si nosotros negamos una de esas verdades, creo yo que es lógico que podamos negar todas también, porque si vienen de la misma fuente, enseñan las mismas cosas y no creemos en ella, entonces podemos negar todo. Si una cosa es falsa, todo puede ser falso. Y si algo es verdadero, todo puede ser verdadero. Nosotros que somos hombres de fe, podemos ser mejores de lo que quizás. Algunas personas que, por ejemplo, crean en nada, quizás para ellos sea más entendible negar todas estas cosas. Pero muchas veces, y bueno, lo podemos ver, que la mayoría de las personas que se oponen al libro de Mormón son personas cristianas. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque son personas de fe. Y lo que ellos quieren siempre son paz. Y como ya dijo Santiago, las pruebas están, pero lastimosamente a veces no son suficientes o no queremos creer simplemente y lo vamos a negar de todas maneras. Así me baja un ángel y nos muestre las cosas, podemos negarlas de todas maneras. Eso no significa que muchas personas cambien su postura, su opinión sobre el tema. Pero lo que me llama la atención es eso, que la mayoría de las personas que combaten o que están en contra del libro de Mormón o que simplemente lo niegan, son personas que, en alguna manera, son creyentes en Dios, que creen en la Biblia, de hecho, la practican y son practicantes de alguna religión cristiana. Y como dije, si nosotros creemos en algo que viene de Dios, podemos tener confianza que Él puede revelar. Porque de lo contrario, también estaríamos contradiciendo a la Biblia, en el caso que creamos en la Biblia, porque la Biblia dice que Él tiene todo poder para hacer buenas obras en beneficio de sus hijos. Entonces, si Dios quiere mandar a escribir otro registro, que sea el mismo evangelio, no es otro evangelio. El libro de un mormón es el mismo evangelio de Jesucristo. La diferencia es que fue escrito, como muchas personas sabrán, fue escrito en parte del mundo, pero por las mismas revelaciones, por el don de profecía, al igual que la Biblia. Solo que a diferentes personas. Incluso fue en el mismo tiempo que muchos escritos del Antiguo Testamento. Bueno, los argumentos que se utilizan para intentar quitar o echar por tierra lo que es el libro de Mormón es que se cree que no hay pruebas suficientes, tangibles, como por ejemplo un manuscrito. Creen que no hay un manuscrito, que las planchas jamás las podemos tener a nuestro poder, las planchas de oro y bronce, las que fueron escritas en el libro de Mormón. Se creen que al no poder verlas, eso es un indicativo, una indicación muy grande de que esto es mentira y que fue simplemente un invento en 1830. Pero también desconocen, quizá, o quizá son conscientes y no quieren reconocerlo, que tampoco hay un manuscrito original de la Biblia. Nosotros no tenemos un escrito directo de los apóstoles bíblicos o de los profetas de la Antigüedad, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, y tampoco Dios escribió la Biblia, fueron personas. Entonces, me parece que o es una hipocresía muy grande negar el libro de Mormón por este hecho, o es una falta de conocimiento que quizá las personas tienen. Y bueno, investigando un poco, me encontré con algunos datos interesantes sobre, bueno, ustedes corrijanme si yo digo alguna palabra mal sobre esto, el Concilio de Hipona, puede ser, en el año 393 después de Cristo, que fue el concilio organizado por la Iglesia Católica, donde se decidió el canon o lista oficial de los libros que integrarían la Biblia. En otras palabras, en este concilio se seleccionaron los libros que nosotros podemos leer hoy en día. En otras palabras, esas personas que estaban ahí decidieron qué es lo que podíamos aprender sobre Dios y qué quizá no era conveniente aprender. Y esta lista que hicieron fue hecha según una lista que ya había sido puesta anteriormente en el sínodo de la Odisea en el año 382 por el Papa Damaso I. O sea, había sido un filtro de escrituras de otro filtro que se había hecho antes. Y bueno, el Papa Damaso I, de la Iglesia Católica, recordemos históricamente, la Iglesia Católica fue fundada por Roma, por personas que quizá ni siquiera eran cristianas. Y es de ellos, es que nosotros a través de ellos pudimos obtener lo que es la Biblia y los libros que tenemos para estudiar. Incluso, como sabemos, hay muchos libros apócrifos que yo soy muy abierto a ellos y no sé ustedes, pero incluso el profeta José Smith dijo una vez que si nosotros seguimos la guía del Espíritu podemos sacar mucho provecho de esos libros. Por lo tanto, si lo estudiamos con sincera intención y queriendo aprender, Dios nos puede revelar algunas cosas. Hay otros libros que son falsos, obviamente, pero sí se puede aprender mucho. Y bueno, en ese lugar, en ese concilio, también fue que se dejaron muchos libros del lado, por lo cual no están a nuestro alcance. En pocas palabras, las personas que estudian la Biblia, que incluso han sido, muchas de ellas son iglesias protestantes que salieron de la iglesia católica, aún así siguen haciéndole caso a esos primeros hombres que hicieron este concilio y que organizaron el canon bíblico. No fue Dios quien organizó esta Biblia que nosotros tenemos, no fueron los profetas de la antigüedad tampoco, sino que fueron estos hombres en este concilio que disponen en el año 393 de nuestra era. Otro dato interesante que estuve encontrando también es la Biblia del Oso de una edición del año 1569. Es una traducción que hay de ese año que en el libro de segundo de Esdras o en el cuarto de Esdras, no recuerdo, cuenta que un grupo de judíos viajó a través de las grandes aguas a una tierra llamada que muchas personas después del descubrimiento de América estaban seguros de que se refería a América por el hecho de que es una tierra según lo describía aquí que estaba después de muchas aguas. También otras cosas interesantes que en el libro de Mormón, por ejemplo, en primer Nefi capítulo 13, si mal no recuerdo, Nefi ve a un hombre separado de la posteridad de sus hermanos, o sea, de los lamanitas, los indios americanos, que ese hombre había sido separado por las muchas aguas, o sea, el océano, y vio que ese hombre fue inspirado para que venga a América, para que la descubriera, y que ese hombre venía en busca de libertad. Esas personas que vinieron después se les permitió venir con el fin de que vengan buscando libertad y prosperidad en una tierra nueva. Muchos creemos que el hombre que Nefi hablaba, que Nefi dijo en el 600 a.C. aproximadamente, hablaba de Colón, y más allá de que los europeos posteriormente hicieron muchas cosas que, o sea, desviados de lo que es bueno, se cometieron muchos actos injustos aquí también. No podemos negar que quizá los primeros hombres tenían ese deseo de descubrir algo nuevo, ese deseo de poder ser libres en cuanto a la opresión religiosa que había en esa época. Porque recordemos que Colón, si mal no recuerdo, vivió en la época de la Inquisición también. Y hay muchos datos interesantes que encontré sobre el diario de Colón también. Que el profesor de lingüística, Estel Irizarry, concluyó que el diario de Colón fue escrito en español ladino, una visión judía del idioma español. Muchas de las anotaciones de Colón estaban hechas de derecha a izquierda. También se encontraron símbolos como letras en hebreo de Bet y Hey, los cuales representan un saludo religioso judío. Hay muchas personas que sostienen a través del estudio de los diarios de Colón que este hombre tenía ascendencia hebrea, era judío por religión y también por sus antepasados y que por la fuerza se tuvo que convertir al catolicismo y esto coincide mucho con la idea de que este hombre buscaba por cierto una tierra de libertad religiosa, una tierra donde pudiera escapar de las garras de la Inquisición, donde él pudiera ejercer su religión, lo que él tenía por verdad en su época, que para él sería según estas fuentes el judaísmo y también respetar sus lazos familiares y sus creencias, que obviamente en esa época las personas no podían, eran obligados, incluso eran exiliados y ellos no querían hacer parte de la Iglesia Católica, perdían sus bienes, se les quitaba todo y tenían que salir sin nada, entonces la mayoría de los judíos por ejemplo lo que hacían era aceptar el catolicismo en sus vidas para poder vivir de manera tranquila, pero obviamente que hay muchas personas que eso se despertaría en su corazón digamos y tendrían o arrastrarían por toda su vida las ganas de poder vivir su religión, de poder expresar y vivir según lo que ellos entendían que era la verdad porque algo no les cuadraba con el catolicismo o con el cristianismo que se conocía en esa época. Colón, siendo obligado por la Inquisición a olvidar sus raíces hebreas, sale en busca de una tierra de libertad, es lo que muchos han creído por mucho tiempo también. Incluso dicen que cuando él ve a los judíos cree efectivamente que son las tribus perdidas de Israel. Bueno, todas estas cosas incluso en la Biblia porque obviamente Cristóbal Colón había leído la Biblia, conocía el Pentateuco, conocía el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento había encontrado indicios según muchos relatos de los que él mismo escribió y de los investigadores que después siguieron estudiando sus escritos de que posiblemente los indios americanos eran, según a su entender en su época, eran descendientes de las tribus perdidas de Israel y lo cual nos pone a pensar que en la Biblia entonces hay muchas referencias a esto y eso que en esta época estas personas no tenían el libro de Mormón todavía para entenderlo. Entonces, otra cosa también decir que el hecho o lo que dice el libro de Mormón de que las personas los indígenas del Antiguo América eran descendientes de Israel es un invento del libro de Mormón es una mentira muy grande porque estas cosas también se dejan leer en la Biblia. Otro dato interesante es un manuscrito maya también de los descendientes de los mayas que se escribió en el año 1554 donde ellos mismos decían que había una tradición que decían que ellos eran de la tierra de Israel. Esto podemos encontrarlo en el libro Misterio de las Pirámides Mexicanas por Peter Tomkin y bueno y cito una parte del libro que dice así hemos escrito lo que nuestros antepasados nos dejaron en la tradición que vinieron de la otra parte del mar cerca de Babilonia. Eso es muy interesante como que en los mayas por ejemplo quizá otras civilizaciones otras culturas mejor dicho de Mesoamérica o de América del Sur y del Norte no recordaban esto pero parecía que los mayas tenían en su tradición ya sea tradición oral o escrita que ellos habían venido cruzando las grandes aguas como dicen en muchas escrituras también y acá una referencia muy cercana dice cerca a Babilonia o sea que conocían parte de de alguna manera conocían parte del viejo mundo también. Bueno después también como para como complemento a todo esto que estoy hablando que también hay pruebas bíblicas de la veracidad del libro de Mormón por ejemplo podemos encontrar en Ezequiel 37 cuando dice que se escriban en los palos o en los libros para los hijos de José los hijos de José vienen a ser los descendientes de los indios americanos ya que recordemos que el profeta Ley Nefi y su familia descendían de José de Egipto y después dice y otro otro registro que se escribió era para los hijos de Judá y para los hijos de Israel o sea la Biblia en Ezequiel 37 17 dice juntan ambos escritos para que sean uno y esa es la misión que tiene el libro de Mormón y es la misión que tiene la Biblia según lo que nosotros hemos aprendido y estudiado de que forman un solo equipo para poder enseñarnos sobre la vida de Jesucristo sobre nuestro Padre Celestial y el plan real de Dios también es un libro que nos ayuda a recoger Israel y creo que por eso el espíritu como dicen en el libro de Mormón en 1er Nefi 13 inspiró posiblemente a Colón para que él y otros hombres tantos otros hombres también que pueda haber inspirado para que ellos puedan buscar ese recogimiento a su manera para que todo se pueda ir desenvolviendo para la restauración que ha llegado en nuestros días la restauración y bueno eso es más o menos las cosas que tenía para compartir hoy no sé si alguien quiere agregar o alguna cosa o algún comentario ahorita que citaste la sección 91 para mí me parece muy importante y esto conjunta también a lo que nos mencionaba Santiago en cuanto a que podamos estudiar que se nos invita al estudio la sección 91 de doctrina y convenios refiriéndose a los a los libros apócrifos que yo pienso que se puede referir a todo contenido que pueda tener entremezclas de cosas verdaderas y no tan correctas pienso que puede aplicar en todo eso y nos dice contienen muchas cosas verdaderas y hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas que son interpolaciones de los hombres por tanto quien los lea que entienda porque el espíritu manifiesta la verdad y el que sea iluminado por el espíritu logrará beneficio de ellos entonces si esto se dice respecto de los libros apócrifos creo que también aplica para toda investigación estudio y toda aproximación hacia la verdad la cual se puede discernir con este espíritu de discernimiento y de entendimiento creo que es algo importante que podamos estudiar lo que pensaba Colón lo que creía Colón las teorías que él tenía y si he encontrado algún material muy muy diverso y muy abundante en cuanto a esta teoría de que muchos piensan que hay una conexión de los habitantes de América antiguos con las tribus perdidas y bueno es esta conexión ¿por qué? porque había muchos usos y costumbres que eran muy similares a los del pueblo de Israel y esto y esto ya nos da a nosotros una conexión para poder ir eligiendo la parte que sintamos que es verdadera respecto de estos vestigios de estas propuestas que se vienen recabando en el tiempo y yo defiendo mucho esto que es muy importante que podamos estudiar con calma y con mucho cuidado para ir teniendo las aproximaciones que en lo personal suman a un testimonio Sí es interesante todo lo que has dicho he tomado notas de todo lo que has dicho y quisiera añadir un par de cosillas ¿por qué la gente rechaza el libro de Mormont sobre todo a los creyentes y le pone una barrera? yo creo que por desgracia la fe de la mayoría de los cristianos es una fe enfocada que digo yo se enfoca en punto y de ahí no lo saques no puede ver ni a derecha ni a izquierda porque piensa que va a perder la salvación no sé creo que que las personas creen lo que quieren creer y no quieren salir de ahí no quieren abrir los ojos y ver qué más pueden encontrar y eso básicamente es por los prejuicios todo lo que no sea lo que a mí me han enseñado o lo que yo creo no puede ser no lo puedo aceptar porque sería como como rechazar lo que yo creo y yo creo que la verdad como bien habéis dicho la verdad es la verdad la verdad sí que es absoluta nosotros no tenemos más que una interpretación relativa pero la verdad es absoluta y deberíamos aceptar tal como viene la verdad y no ponerle trabas ni ponerle condiciones en cuanto a a lo que has comentado de que no tenemos las planchas de oro de que se tradujeron el libro de Mormont y todos nos acusan ay si tuviera enséñame las planchas enséñame las planchas o como tú has dicho enséñame un manuscrito original un fragmento un versículo de un manuscrito original de la Biblia no tenemos nada sin embargo sí que tenemos el testimonio de más de 12 personas que vieron las planchas de oro y que testificaron de que habían visto las planchas de oro o sea que existieron y eran reales y esas personas la mayoría se volvieron en contra del propio profeta José Smith pero nunca negaron su testimonio hasta la muerte de todos y cada uno de ellos afirmaron que habían visto las planchas que eso era verdad y no podían negarlo por lo tanto creo que hay un buen testimonio como tú dices la Biblia del Oso es la primera traducción al español que yo sepa de Casiodoro de la Reina y estaba tomada de la versión original de la Biblia y por eso tenía los 77 libros incluyendo los apócrifos muchos católicos y protestantes discuten en ese tema ¿por qué tradujo los libros apócrifos? porque era lo que tenía en aquella época y es muy interesante todo lo que tú dices por lo tanto lo que no tenemos es que desechar como bien ha dicho Agustín no tenemos que desechar nada sino tenemos que por medio del espíritu porque la Biblia como dicen no es de interpretación privada sino que fue escrita por inspiración y tenemos que entenderla de la misma manera por inspiración divina en cuanto a lo que comentaste de Colón pues muy interesante lo que dice el libro de Montecolón la historia de Colón es muy interesante y un hecho que yo por ser valenciano conozco yo nací a dos calles de una calle que se llama Luis de Santángel no sé si habéis conocido este personaje pero Luis de Santángel era un banquero y prestamista judío valenciano y fue el que financió la expedición de Colón era amigo personal de los reyes católicos y amigo personal de Colón así es que si si has comentado algo del tema de la ascendencia judía pues aquí puedes tener una palanca más para afianzar esa teoría o esa suposición de que realmente era banquero judío valenciano lo había leído y se me olvidó ahora a mí no se me olvidó porque yo nací dos calles más para allá yo nací en Pintoso del Abril Doctor Sunci Luis Santángel o sea que nací al lado de la calle histórica que recuerda a este gran hombre que gracias a él se pudo hacer la expedición de Colón porque nadie la quería financiar y los reyes católicos la quisieron financiar pero no tenían dinero y fue por la intervención de Luis de Santángel que se ofreció al prestar el dinero y con ese dinero se fletaron los tres barcos o sea que hubiera sido imposible sin él haberlo hecho por lo tanto eso te avala un poquito todo lo que has comentado y escuché que varios judíos también hubieran interesado en su expedición sí con respecto a las tribus perdidas pues lo que tú has dicho es verdad había tradición pero no solo en Sudamérica en Norteamérica en la época también antes de José Smith ya se comentaba de que los indios podían ser parte de las tribus perdidas de hecho uno de los libros que supuestamente copió José Smith al escribir el libro de Mormón es View of the Hebrews algo así como Vista de los Hebreos no me acuerdo el autor que precisamente hace una tesis con profecías de Isaías que intentaba demostrar que los indios americanos eran descendientes de las tribus perdidas de Israel por lo tanto era un hecho conocido y no un invento del libro de Mormón sino que era algo que se conocía y que se comentaba y que se investigaba por lo tanto creo que son hechos interesantes todo lo que tú has dicho que se pueden corroborar por diferentes fuentes y diferentes hechos históricos que lo avalan y le toca a Agustín ahora muy bien muy bien exactamente y también sí antes de antes de iniciar con mi participación pues quisiera mandarle un saludo al hermano Bernardo Emanuel Cancino Pardo que empezó a escribirnos aquí apenas y nos conectamos si ya estaban muy atentos muchas gracias a usted hermano y a todos los que se conecten y que puedan dejar algún comentario alguna pregunta en relación a lo que estamos tratando y pues nos comparte su testimonio y nos dice yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que da respuesta a las preguntas del alma y es rico en filosofía y bueno nos dice el hermano que está suscrito a cada uno de nuestros canales gracias hermano por estar aquí y pues les invitamos a los demás que que deseen dejarnos un comentario un saludo alguna pregunta alguna participación si me ayudas este introduciendo las las diapositivas Gustavo bien muy bien pues preparé algunas algunas diapositivas respecto a este enfoque en cuanto a la ciencia y el libro de Mormón y bueno antes de empezar a hablar en cuanto a esta conexión una una pregunta que yo considero fundamental para poder definir la ciencia muchas ocasiones podríamos estar en la escuela la universidad estudiando ciencias matemáticas biología geografía química física etcétera pero a veces no alcanzamos a definir bien cuál es la característica de una ciencia qué es una ciencia hasta dónde no alcanza a hacerlo cuáles son las delimitantes y la conceptualización de la ciencia la ciencia es todo conocimiento obtenido a través de correr el método científico y entonces esto nos conecta también a lo que es el método científico que el método científico se vino construyendo a lo largo de muchos años en diferentes épocas del desarrollo del desarrollo del conocimiento y de la propia ciencia que se empezó a establecer normas pautas para que los conocimientos que se fueran obteniendo fueran teniendo cada vez mayor precisión y que puedan ser más certeros incluso ser comprobables entonces el método científico consta de una serie de pasos que nos ayudan a acercarnos lo más posible a la verdad esto no quiere decir que la ciencia sea infalible y esto no quiere decir que existan conocimientos científicos que no se equivoquen la ciencia tiene que aceptarse a sí misma como este uso de herramientas de métodos y de procesos con los mejores instrumentos que se tengan al alcance para poder experimentar investigar y medir cuantificar cualificar el objeto de estudio del cual se plantea conocer muchas ocasiones los instrumentos los procesos y las técnicas son limitadas y por eso es que los resultados son más o menos modestos ahora poniendo este marco en cuanto a a la ciencia cuáles son las ciencias o disciplinas que una disciplina es este conjunto de conocimientos que no no alcanzan a aglutinarse tantos como para englobarlos dentro de una sola ciencia cuáles son las ciencias o las disciplinas que confirman o ayudan a dar evidencias en cuanto al libro de mormón obviamente hay muchas y aquí solamente puse algunas muy puntuales como la arqueología que se encarga del estudio de los vestigios los hallazgos y todo aquello que nos dejaron las civilizaciones antiguas la antropología que es la ciencia que estudia el conocimiento y el desarrollo del ser humano a lo largo de la historia la historia que estudia el ser humano en todo su contexto e incluso social y cultural la geografía para entender las áreas en donde se desarrollan donde se desarrollan o se desarrollaron las culturas antiguas y una cuestión muy interesante como las ciencias se combinan entre sí para poder alcanzar su objeto de estudio como en este caso la biología y la geografía como conjuntándose ambas son la biogeografía que nos ayuda a posicionar los seres vivos en un espacio determinado y ahorita más adelante vamos a ver algunos hallazgos que se han hecho en algunos sitios arqueológicos donde de pronto en el centro del país de México se encuentran piezas de animales marinos de los cuales se sabe que solamente están presentes en el mar caribe en lo que es la península de Yucatán entonces ahí es como un ejemplo muy puntual de cómo las ciencias nos ayudan a determinar incluso de dónde provienen aquellos objetos y bueno la biología para aprender acerca de los animales y de la interacción que tenían con estas personas y como menciona Santiago algunos vestigios de algunos animales que incluso se extinguieron y que son mencionados en el libro de Mormón y que en base a estudios se empieza a descubrir y cada vez a avanzar teorías que confirman o que apuntan a que realmente este tipo de animales estuvieron presentes en los tiempos del libro de Mormón en América otra ciencia muy importante también lo que es la cosmología que estudia la visión de las personas respecto al universo y a sus estados de creación cómo es que fueron creados todo esto y bueno la teología que estudia la relación o el estudio del hombre para su relación su comunicación con el creador con el padre y bueno solamente algunas imágenes ya como preámbulo de lo que va a ser mi siguiente participación esta es una imagen de la pirámide de Kukulcán el equivalente a Kukulcán en vocablo náhuatl es Quetzalcóatl la serpiente emplumada esta pirámide está en la ciudad de Chichen Itza y aporta algunas teorías y algunos vestigios es un sitio arqueológico que he tenido la oportunidad de visitar y es una emoción en lo personal impresionante ver la majestuosidad de estas construcciones que a pesar de que ha sido restaurada es parcialmente restaurada porque si nosotros observáramos cualquiera de las pirámides en el continente americano que hoy podemos observar a pesar de ser reconstruidas no son vueltas a colorear eran pirámides llenas de colores brillantes y ahora las observamos en piedra pero estaban todas recubiertas de un enjarre y coloreadas también esta es una pirámide que está en el tajín en veracruz es la pirámide de los nichos y cosa muy interesante en cada uno de los nichos para ellos era una conexión con con otros mundos con el con el inframundo que ellos le llamaban que es como un equivalente al mundo de los espíritus y bueno este es un robot que se elaboró en el instituto politécnico nacional de de méxico el cual obviamente combina muchas tecnologías para funcionar dentro de lo que es el proyecto Tlaloka que es una excavación que recientemente en años se descubrió que hay túneles debajo de de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán y bueno ahí está el robot ¿qué fue lo que descubrió este robot? ¿qué es lo que se sigue descubriendo? hoy en día es un proyecto que que continúa descifrando lugares túneles que fueron totalmente cancelados y rellenos y a la fecha se han sacado más de 800 toneladas de tierra que ingresaron a este túnel para cancelarlo este robot y algunas modificaciones otras versiones de él mismo fueron la tecnología para descubrir esto mi siguiente aportación ahora sí va a ser cómo conectar todo lo que la ciencia ha hecho y ha descubierto con lo que nosotros creemos y tenemos en el libro de Mormón hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o aportación bueno yo me gustaría comentar muy brevemente que me encanta todo lo que has explicado yo también he estudiado un poquito y el método científico realmente es algo maravilloso es es el desarrollo de la mente humana que tenemos heredada de Dios para intentar descubrir la verdad y lo que más me gusta del método científico es que justo es todo lo contrario de lo que hemos hablado antes de que la fe es enfocada tiene prejuicios cierra los ojos muchas veces cree solamente lo que quiere creer mientras que el método científico busca la verdad y la busca sin prejuicios sin tabúes sin ataduras incluso no se cierra estar equivocada cuando afirma algo hacen un descubrimiento dicen con este descubrimiento creemos que esto pasó así pero si mañana encontramos otra cosa que nos contradice no tenemos ningún problema en reconstruir esa verdad entonces yo creo que ese método científico es el más puro sistema humano dentro de nuestra capacidad de conocimiento para descubrir la verdad y creo que si hiciéramos eso con la fe si fuéramos capaces de desprendernos de todo prejuicio de todo tabú de todo ceguera pues podríamos llegar a conocer muchas más cosas de las que conocemos y la verdad es que me da muchísima envidia lo que has dicho ojalá tengo mis sueños poder ir a hacer la ruta maya y conocer todo ese sitio en persona y espero no morirme si no la den el milenio pero espero no morirme sin hacerlo sería mi sueño ojalá 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 incluso ahí en la en la zona maya hay un par de empresas de guías de turistas que son miembros de la iglesia y te dan el recorrido por diferentes zonas arqueológicas compaginando las pirámides los grabados y todo esto con el libro de mormón ojalá ojalá amigo y lo puedas disfrutar algún día ojalá ojalá sobre todo Tikal mi favorito es Tikal espero algún día iratical pero bueno como tú has dicho la arqueología y la tecnología nos están ayudando a encontrar mucho por ejemplo tenemos la pirámide de Danta que es cronológicamente mucho más aproximada a la fecha del apogeo Nefita en el continente americano y prácticamente es una montaña ahora mismo no se ha investigado nada están recién empezando excavaciones y ese es el futuro el LIDAR que ahora hablaré luego también de él nos está aportando nuevos datos es decir que la tecnología nos va a ayudar muchísimo a encontrar nuevas fuentes de corroboración de todos los hechos históricos relatados en el libro de Mormont que hay muchos pero con la tecnología y en un futuro seguro que se descubren muchas más cosas ya le dejo a Gustavo que nos dé su opinión al respecto sí exactamente justo iba a hablar también de la tecnología LIDAR que estuve viendo hace algunos años atrás un poco por arriba que es increíble lo que pueden ver sin siquiera llegar al lugar es algo increíble y que va a probar obviamente porque el libro de Mormont cuenta que había muchas ciudades en la tierra o sea en el continente y muchas ciudades de esa parte con sus edificaciones etcétera y bueno a través de esta tecnología se va descubriendo todo yo me pongo a pensar que bueno si los miembros de la iglesia de aquella época que quizá podían tener dudas en cuanto a si los antiguos habitantes de América podían ser capaces de construir y de crear ciudades con sistemas complejos y todo porque realmente ellos tenían esa duda ¿no? si pudieran ver todo lo que nosotros podemos ver hoy en día y conocer a través de los avances de la tecnología la tecnología LIDAR y todas esas cosas también y bueno las excavaciones y todo lo que lo que ha hecho esto pueda salir a luz y obviamente que esto también testifica de que de la realidad de la restauración del tiempo de la restauración nosotros vivimos en una época en donde todo está siendo restaurado poco a poco entonces tanto la tecnología como la fe y otras cosas también nos ayudan a poder ir uniendo esas piezas que han sido rotas en algún pasado ¿no? o que nunca se supieron creo que esta es la época la única época en la cual nosotros tenemos el privilegio de poder estar conectados y de de con lo mejor nuestro pasado presente quizá nuestro futuro también por todos estos avances y por todas las herramientas que tenemos hoy en día para poder explorar más allá de lo que de lo que podemos ver aquí en donde estamos ¿no? que por ejemplo si no fuera esta tecnología nosotros no podríamos estar conectados ahora hablando porque estamos muy lejos uno del otro pero gracias a todo esto es que se pueden dar a conocer todas estas cosas y la verdad es que es admirable y vemos como dijo Santiago también que somos progenie divina ¿no? progenie de Dios y que tenemos el potencial para poder ir descubriendo la verdad mientras estamos aquí en la tierra aún esto es lo que quería aportar más o menos nomás muy bien muy bien pues no sé si quieran que yo continúe o seguimos la siguiente ronda pero mientras lo piensan esto quisiera leer aquí el hermano Bernardo Emanuel Cancino Pardo nos dice la ciencia es gnosis es decir conocimiento Álvaro Zúñiga nos dice el principio de fiabilidad de la ciencia Francisco Agustín Bono dice ¿cómo está mi trío de haces? buenísima la charla que llevan un abrazo desde España para los tres vuestro amigo y hermano Agustín ya dijo José Smith envidio sanamente a los hermanos del próximo siglo ellos verán que las cosas escritas en el libro de Mormón son verdaderas habló arqueológicamente interesante interesante no he conocido esa cinta yo de José bueno pues si queréis sigo yo con muy interesante la verdad de las partes que tenía yo si queréis para seguir con la ronda podemos quitar la pantalla que tenemos ahí para que se nos vea mejor a los tres vale pues sigo yo con la aposición ahora otra vez esta ha vuelto a salir la pantalla si a ver a ver intenta quitarlo por favor si si ahora si creo que ahora si no de momento yo la veo la pantalla como estaba antes no vuelve no se quiere ir al cochecito eso nos quiere meter en el tole no lo tienes que quitar la no lo tienes que quitar la voz Agustín por las dudas no ahorita ya la había logrado quitar ahorita ya la había logrado quitar pero se regresó creo que hay un poco de desfase o retraso ahí lo que pasó fue que se adelantó una diapositiva nada más ahí se adelantó la siguiente nos está dando una primicia aparte de nuevo quitar vamos a esperar vale perfecto yo tenía un par de apuntes más ahora muy brevemente podría hablar muchísimas aportaciones arqueológicas que demuestran y corroboran la veracidad histórica del libro pero voy a centrarme solo en dos ahora voy a abordar lo que son las tradiciones indígenas este es la portada de un libro que escribió un obispo español del Yucatán Diego de Landa en el cual relata todas las tradiciones y las costumbres de los indios pueden verlo y leerlo es un libro es cortito pero es muy interesante en él se afirma varias cosas importantes como por ejemplo el origen judío que él mismo interpreta como origen judío de las tribus mayas dice algunos viejos del Yucatán dicen haber oído a sus antepasados que pobló aquella tierra cierta gente que entró por Levante a la cual Dios había librado abriéndoles doce caminos por el mar lo cual si fuese verdad era necesario que viniesen de los judíos todos los que son de las indias o sea que las propias tradiciones de los mayas decían que sus antepasados vinieron en barco y desde occidente desde oriente por lo cual el obispo interpreta que tenían que ser descendientes de los judíos es algo evidente de hecho sus tradiciones esto está en el capítulo 5 de este libro el capítulo 8 nos da algunas tradiciones como que los adúlteros eran lapidados exactamente igual que leemos en el antiguo testamento bueno el capítulo 9 nos dice que tenían que venir que tenían que volver sus líderes sus dueños porque ellos no eran realmente los dueños de la tierra eran eran siervos de un gran señor que tenía que venir que es justo lo que le pasó a a ver si pueden verlo ahí a Moctezuma cuando recibe Hernán Cortés ¿no? lo recibe como señor y le abre las puertas ¿eh? y luego hay otro relato también en otras culturas que también otros religiosos católicos también registraron acerca de lo mismo de que los antepasados de los indios en Perú y en otros sitios pues venían de oriente y habían venido por mar ¿no? incluso una cosa muy interesante en el capítulo 26 dice que los indios tenían como costumbre muy sagrada el bautismo que literalmente en maya significa nacer de nuevo justo lo que dice la Biblia ¿no? la palabra bautismo en maya significa nacer de nuevo que para ellos era muy sagrado y era un renacimiento que se preparaban espiritualmente y lo recibían y lo prometían cumplir con todas las cosas nuevas para una nueva vida a partir de ese momento por lo tanto vemos que las propias tradiciones mayas las tradiciones de muchas tribus indias nos cuentan su origen venidos por mar desde el oriente y con muchas tradiciones que los propios católicos se quedaban sorprendidos son cristianos son costumbres cristianas ¿de dónde? ¿quién les ha venido a predicar antes? cosa que corroboraría lógicamente el origen del libro de Mormón como fuente de todas estas tradiciones y de todas estas doctrinas que aunque oralmente y a través de los cielos habían corrompido de alguna manera pero que se mantenían vivas en la memoria de los indígenas principalmente de Centroamérica pero también por extensión de muchísimos otros pueblos de América que de alguna manera como el libro de Mormón dice se centra en una parte geográfica pero que luego se extiende prácticamente por todo el continente puesto que el libro de Mormón cuenta que hubo muchas expediciones que salieron de allí y se fueron hacia otros lados por lo tanto lo que es la cultura del libro de Mormón podemos encontrarla principalmente en Centroamérica pero extendida por todo el continente a diferentes tribus con diferentes tradiciones no sé qué pensáis al respecto de este puntito ahora espero vuestras opiniones sí es muy interesante creo ver cómo en el pasado se manejaba esa información que parece algo que era algo general en el mundo antiguo de pensar y creer que los antiguos habitantes de este continente del continente americano en el caso que yo estoy viviendo acá obviamente por eso dije nuestro continente son descendientes de los judíos o del pueblo de Israel y creo que eso con el tiempo se fue perdiendo porque quizá perdió valor no era algo interesante de seguir investigando pero hoy en día que vivimos en la época de la restauración de todas las cosas todo esto vuelve todas estas piezas empiezan a aparecer de nuevo y bueno junto con el libro de Mormón nos ayudan a comprender mejor el pasado de estas civilizaciones de estas culturas y bueno como tú dijiste me llama mucho la atención como ellos aceptaron la venida del hombre blanco cuando ellos vinieron los tomaron como los dioses los veían con barba quizá por sus armaduras o ropas resplandecientes a su entender podemos ver que la tradición según ellos habían comentado también decía que un día un dios con barba los visitó un dios de tez blanca a diferencia de cómo era la apariencia de estos indios los visitó y prometió volver un día que es por eso que cuando el hombre blanco vino al continente americano ellos creían que su dios había vuelto que este dios que había hecho tantas cosas buenas en sus vidas que de hecho en el libro de Mormón está registrado cuando Jesucristo mismo viene a América después de su resurrección y hace muchos milagros entre ellos incluso como sabemos también organiza su iglesia aquí para que las personas puedan aprender de la misma manera como aprendieron en el viejo mundo ya que estas personas como hemos mencionado en todo el video eran de la casa de Israel también y parece que la tradición fue tan fuerte que quedó incluso casi mil años después porque en el libro de Mormón cuenta creo que en cuarto nefi que el pueblo nefita después de la venida de Cristo habían vivido tres o cuatro generaciones si mal no recuerdo en rectitud habían cumplido con una obediencia que los hacía ser felices cuenta que no había pobres entre ellos que no había clases sociales que realmente dice que no había sobre la tierra otro pueblo que pudiera ser tan feliz como ellos y eso me hace recordar a esta tradición histórica de que los mayas aceptaron a los hombres blancos como si hubiera vuelto ese dios que una vez vino obviamente que no era lo mismo pero ellos ya tenían esa tradición ya habían escuchado de sus antepasados probablemente la felicidad que habían tenido al haber recibido a ese dios al haber seguido sus enseñanzas también y bueno estaban ansiosos esperando su segunda venida y obviamente que puede ser que con el paso del tiempo esa tradición fue cambiando un poco quitando y agregando cosas tal vez como suele pasar pero el el key del asunto o sea la parte más importante y central permaneció que era la venida de Jesucristo de nuevo más allá de que ellos no lo recordaran de esa manera y bueno siempre me llamó mucho la atención eso como ellos recibieron con regalos incluso a los hombres que vinieron desde Europa y al contrario en vez de espantarse de tomarlos como enemigos los trataron como si fueran deidades como si fueran dioses incluso ellos al ver que había leído una vez que al ver que ellos venían en los barcos salieron a recibirlos porque la promesa decía que el señor vendría como desde esa posición en donde el hombre blanco también llegó entonces podemos ir ligando y ir viendo que toda esta historia va coincidiendo y que realmente tiene tiene mucho de verdad y que podemos aprender tanto de la historia del libro de Mormón como de la historia secular que se está apoyando en todo lo que estamos viendo eso es más o menos lo que tenía para agregar ahora muy bien muy bien pues alguna aportación a lo que a lo que comenta Santiago si es bien interesante esto como obviamente en los tiempos de la conquista la iglesia católica que recabó mucha información y como es que ellos mismos pues como recababan esta información y algunos no lo creían algunos sus mismos compañeros no les creían y bueno salía la teoría bueno no creían que fuera Jesucristo se les hacía algo tan difícil y le decían bueno pues entonces tal vez Santo Tomás o entonces tal vez algún fraile o algún náufrago que vino y les predicó porque aquí están los símbolos de la cruz y porque aquí hay pilas bautismales y porque aquí se habla de alguien que vino y les enseñó sobre los principios cristianos entonces es muy curioso como estas estas teorías o estas aproximaciones esta información que se recabó viene propiamente de la iglesia católica y también de muchísimos estudiadores y arqueólogos que no tienen una relación o una pertenencia con con nuestra fe y con el libro de mormón una vez que conocemos y que leemos el libro de mormón podemos hacer inmediatamente una conexión lógica con estas evidencias y con nuestra fe y con la historia del libro de mormón muy bien quien sigue gustavo si quiere si quiere material todavía puede continuar Agustín Agustín si porque tú le has soltado todo de golpe no me guardé nada de una patada con las diapositivas para continuar mientras ponen las diapositivas me gustaría leer un comentario más del hermano Francisco Agustín que nos dice la estela y zapa número 5 aunque tiene dividido al mundo arqueológico lo cierto es que tiene más de 120 evidencias del sueño de ley del árbol de la vida escrita en el libro de mormón otro dato muy curioso la piedra de las lunas donde se encontró una piedra con los diez mandamientos en perfecto hebreo fue encontrada cerca de Nuevo México y data de los tiempos del libro de mormón yo creo que son cientos de de hallazgos que nos conectan con el libro de mormón de norte a sur en el continente y yo me me centré en en esto que que es el proyecto Tlaloka que tiene un origen muy curioso en una ocasión los los trabajadores llegan con el encargado de este sitio arqueológico y le dicen oye pues ahorita con tantas lluvias ha surgido un pozo en lo que le llaman la ciudadela que es un área en frente del templo de Quetzalcóatl va y revisa y efectivamente hay un pozo un hendimiento en la tierra por donde se estaba yendo el agua y entonces lo amarran con unas cuerdas improvisa y empieza a descender por este pozo y se da cuenta que es un túnel que va hacia debajo del templo de Quetzalcóatl empiezan los proyectos empiezan las investigaciones el diseño de este robot y ahí era entrando poco a poco porque obviamente se iba derrumbando lo que es el túnel logran sacar las 800 toneladas y de poco a poco en los años han ido avanzando en el túnel y se han ido encontrando las piezas más lujosas o las piezas más valiosas de esta ciudad de de Teotihuacán muy curioso o mucho para pensar el por qué todo esto fue clausurado por qué todo esto fue cerrado se pusieron muros a todo lo largo del túnel muros muy anchos y ahí se guardaron estas piezas tan valiosas no las sacaron para venderlas ni para darles otro uso fue algo que quedó totalmente cancelado incluso se dice que algunas de las construcciones al exterior en la superficie tenían hasta cuatro metros de tierra encima no solamente el túnel fue oculto sino las pirámides mismas es muy curioso encontrar que esto sucedió el uso y la cancelación de esto corre del año 200 a 250 después de Cristo estamos en época del libro de Mormón y obviamente que debe de tener una relación con todo ello en base a la tecnología como lo mencionaban ahorita del escáner láser y del georradar es que se ha se logró explorar mucho de esto se ha descubierto incluso que hay otros túneles para los cuales todavía no se han hecho excavaciones en esta ciudad de Teotihuacán y esto es lo que se ha avanzado con una precisión que no se lo alcanza a explicar la ciencia como es que este túnel viene y termina haciendo una cruz justo en el centro de la cima de la pirámide pero 15 17 metros debajo justo hace una cruz incluso con estas tecnologías del georradar se ha encontrado que debajo de esta ciudad habían otras construcciones que tenían de 3 a 4 grados de imprecisión en base a su alineación con con las estrellas y con los puntos cardinales y encima de estas construcciones volvieron a ser otras ahora sí ya precisas sin fallar ni un grado en la orientación que ellos hacían y en sí todo este conjunto de pirámides en Teotihuacán tiene una alineación o para muchos tiene una representación con puntos de estrellas en la galaxia entonces la tecnología que ellos tenían sus ciencias sus cálculos muy importantes y como nuestra tecnología de hoy en día apenas y nos da para estudiarlos a ellos ahora bueno estas son imágenes de este túnel que llevan hacia el tempo de Quetzalcóatl y hacer una aportación en cuanto a Quetzalcóatl infinidad de culturas tenían representaciones diferentes de Quetzalcóatl lo que es cierto es que en un momento dado la mayoría de las culturas llegaron a ser monoteístas y a tener como un único dios a Quetzalcóatl Quetzalcóatl y Kukulcán significan lo mismo es una serpiente emplumada que en un principio se ponía como un símbolo alrededor de una persona y después otras culturas quitaron a esa persona y solamente dejaron a la serpiente emplumada ¿cuál es el símbolo de la serpiente emplumada? los antiguos habitantes de América veían que las serpientes mudaban de piel y para ellos era como un animal que renacía un animal que tenía el contacto con la tierra y que tenía esa facultad de renacer o resucitar y esto es Coatul serpiente y Quetzal significa hermoso y es el nombre que se le da a un ave de colores muy bonitos y es un ave que conecta con el cielo con lo divino entonces estos símbolos de Quetzalcóatl la serpiente emplumada hacia donde apuntan es hacia un personaje que tenía una conexión del cielo con la tierra y que tenía la capacidad de renacer estos son los los símbolos y obviamente que los podemos conectar sabemos que que con el salvador y el redentor y hay muchas otras semejanzas pero solamente lo voy a dejar aquí puntual para seguir avanzando en las diapositivas el arqueólogo que descendió y que se encargó de este proyecto mismo proyecto que ha ganado premios internacionales en arqueología es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del país y director del proyecto Tlalocan estas son palabras frases directamente pronunciadas por él hay muchísimos documentales en youtube y muchísimos también artículos de investigación además de él también recomendarles si alguien quiere investigar un poco más el tema sobre Quetzalcóatl al doctor Enrique Florescano él también ha publicado libros y tiene conferencias magistrales también en youtube acerca de Quetzalcóatl Teotihuacán significa el lugar sagrado donde los hombres se hacen dioses y aquí nos está conectando con principios o con una con una creencia con una doctrina muy profunda nosotros sabemos hacia dónde está haciendo referencia a esto algo que nos distingue en nuestra fe en cuanto a que nosotros creemos que estamos en una etapa de preparación para convertirnos en dioses el inframundo era concebido en la época prehispánica como el lugar de origen y creación ocupado por deidades híjole ahí me tapa un poco el título no sé si lo puedan retirar pero este túnel es un paseo una representación hacia el inframundo mientras se va caminando por el túnel primero y la experiencia empieza desde antes de entrar al túnel tenían diseñada una área muy extensa como son 70 a 100 metros cuadrados que se convertían en estanque para representar que en el principio de los tiempos todo era agua y después emergieron las montañas cuando se entra en el túnel el túnel fue escarbado hasta llegar al manto friático para continuar también con esta representación que en el principio todo era agua en las paredes y en las partes del túnel conforme lo fueron escarbando y liberando habían siluetas talladas como montañas y entre las montañas había mercurio líquido que representaba o hacía el simbolismo del agua y todo esto era un recorrido sobre la creación del universo para las personas que entraban ahí el inframundo era concebido en la época prehispánica como el lugar del origen y la creación ocupado por deidades que se encargan de mantener el orden en el universo en la época prehispánica el universo estaba concebido entre niveles verticales la región celeste el plano terrenal y el inframundo y repito estas son palabras del arqueólogo la ciudadela que fue el nombre que los españoles le pusieron a toda esta zona que rodea el templo de Quetzalcóatl era inundada periódicamente para recrear los mitos de la creación el templo de Quetzalcóatl es un edificio que conmemora la creación anteriormente solo había caos y oscuridad impregnaron en las paredes del techo y el piso un polvo de mineral brillante para representar las estrellas que existían en el cielo cuando ellos iban entrando y llevaban sus antorchas hacen la demostración también en video conforme se va avanzando es impresionante ver cómo brilla el techo a semejanza de las estrellas y el túnel debió utilizarse para llevar a cabo rituales asociados con investidura a este lugar bajaban eran investidos de los poderes que les permitirían transformarse de seres humanos en verdaderos dioses repito son palabras de del arqueólogo y esto lo pueden encontrar incluso en video bajando al túnel y llegando hasta hasta donde se ha avanzado en un video en youtube que se llama el inframundo de Teotihuacán proyecto Tlalocan en el canal de relatando historias para mí fue algo desde que lo descubrieron hace algunos pocos años algo muy muy interesante y que nos da el testimonio de en los tiempos del libro de Mormón debieron existir templos y esos templos obviamente deben de tener algún vestigio deben de tener deben de haber dejado alguna huella que con el paso del tiempo de los años y las interpretaciones pueden entremezclarse como dice doctrina y convenio con algunas interpolaciones de los hombres pero alcanzamos a ver lo que para mí son pruebas muy importantes de esto alguna comentario o aportación compañeros amigos bueno pues yo me he quedado frío ¿no? con todo esto la verdad que no lo conocí me encanta me encanta me encanta estoy disfrutando mucho de esta charla es impresionante y cada vez como hemos dicho cada vez que pasa le pasó a un presidente de la iglesia que una vez se rieron de él diciendo que con el cemento ¿no? decía uno ¿dónde hay cemento en Centroamérica? dice el día que encuentro cemento me bautizo en tu iglesia y él le dijo tranquilo dice si no lo encontramos en mi generación lo encontrarán mis hijos o lo encontrarán mis nietos bueno se encontró ese cemento y como todas las cosas van saliendo lo que has dicho es maravilloso yo creo que es una cosa importante es que estamos viendo dijéramos entiendo yo que estamos viendo la punta del iceberg nada más estamos rascando un poco la superficie porque fíjate que si tú quieres descubrir qué pasó en mi tierra por ejemplo en Valencia tú vas caminando por la plaza detrás de la catedral y en el suelo a cinco metros bajo tierra está la ciudad romana antigua es decir que hay capas hay estratos que te marcan según lo que profundices te dicen qué época estás descubriendo ya te digo tú caminas por ahí y ves en el suelo ves cinco o seis metros bajo tierra las columnas del antiguo foro romano y lo que estaba debajo en la época romana aquí de alguna manera es igual luego tú por ejemplo vas a la catedral una catedral católica y muchas catedrales haciendo reformas se descubren que están hechas sobre mezquitas árabes porque España estuvo dominada por los árabes 800 años y a su vez las mezquitas las habían construido sobre basílicas visigodas entonces vemos que hay capas superpuestas y en las pirámides allí en Centroamérica pasa lo mismo muchas pirámides que vemos ahora están tapando una pirámide que a lo mejor tenía mil años antes que está dentro de ella y esa a su vez a lo mejor está tapando otra que tiene mil años anteriores porque claro aprovechaban lo que tenían para hacer algo nuevo es el principio de economía que estudiamos en en el método científico se aprovecha lo que se tiene y no se empieza de cero entonces cuando podamos descubrir esas cosas cuando podamos quitar esas capas y podamos profundizar que nos acercaremos a la época cronológica del libro de Mormón estaremos descubriendo muchísimas más cosas entonces es impresionante todo esto que dices y la verdad es que me gusta mucho con respecto a la tecnología que nos está ayudando ahora mucho sin embargo se quedan pañales a veces con la tecnología que usaban nuestros antepasados o los antepasados de en América por ejemplo el calendario maya es mucho más exacto que cualquier otro calendario creo que eso lo de superar el calendario atómico y tiene 2000 o 3000 años no sé lo que tendrá no recuerdo de hecho por ejemplo también hacían una prueba hicieron una prueba de hacer un corte y luego mirar el corte del microscopio de un vistoria actual de última tecnología comparado con un cuchillo de obsidiana maya y el corte del cuchillo de obsidiana maya era mil veces más perfecto que un vistoria actual o sea que aún la propia tecnología que utilizamos se sorprende de la tecnología que tenían en aquella época así es que es un mundo maravilloso de descubrimientos y de un futuro que podemos soñar solamente con llegar a conseguir estas cosas adelante Gustavo dinos algo sí exactamente estaba pensando en las cosas que se pueden descubrir todavía y me acordé hay un canal de YouTube que no me acuerdo el nombre si no lo diría ahora que vi hace mucho tiempo que era una pareja ellos creo que son argentinos y en sus viajes ellos iban por distintos lugares no sé si todo era en Argentina o en qué parte ellos lo hacían pero ellos se iban afuera como al monte a los ríos y era increíble porque encontraban cada tanto cortes exactos también apilados uno arriba de otro como si hubiera habido una construcción muy antigua en esos lugares e incluso el hombre mostraba y decía miren si vinieran a ver este lugar a excavar y a ver qué hay seguro encontrarían algunas ruinas y así tiene muchos videos que podemos que se pueden ver como que hubo alguna alguna construcción en esos lugares que después con el paso de los siglos y el abandono se fue perdiendo empezó a salir pasto etcétera maleza y todas las cosas que comenzaron a cubrirlo y me acuerdo también en una especie de cascada en un río que ellos pasaron que se veían como si fueran escalinatas pero perfectamente talladas como escalones en piedra no era algo que la naturaleza hubiera hecho y ese hombre decía lo mismo ellos hacían sus viajes y cuando encontraban algo así lo mostraban y comentaban obviamente sin tener fuentes sin tener mucho más para decir pero era una curiosidad muy linda que ellos mostraban en sus videos voy a ver si busco ese canal y un día se los paso a ustedes dos por lo menos para que puedan ver también que era interesante muchos de sus viajes a veces no encontraban nada simplemente filmaban paisajes naturales pero cuando encontraban cosas así que era era algo asombroso porque lugares olvidados lugares que no fueron a excavar que no se ha ido a estudiar y personas comunes podían encontrar posibles ruinas o posibles indicios de ruinas que quizás excavando y profundizando con la tecnología LIDAR se pudiera encontrar mucho más pero es interesante todo lo que hay para descubrir todavía y realmente todo esto es testimonio de la verdad de estos escritos que nosotros conocemos como el libro de Mormón que realmente testifica y cuenta sobre las antiguas civilizaciones del continente americano que realmente ellos eran cristianos aparte de lo que se cree que con el tiempo fueron perdiendo sus raíces sus costumbres pero vimos aún así que no han sido olvidadas que hay alguna reminiscencia o alguna huella que ha quedado al paso de los siglos que sus descendientes pudieron hacer notar y gracias a eso nosotros podemos tener las dos versiones de la historia la parte del libro de Mormón y de la historia secular que en algún punto se juntan y la verdad que todo lo que dijiste Agustín me dejó muy quedé como si estuvieran viendo una película del cine imaginándome todo eso porque es increíble todo el conocimiento que esas personas tenían y los templos y sobre la creación del mundo y todas esas cosas es increíble pero no sé si quieren ir terminando con la programación ya vamos una hora y veinte minutos casi o quieren dejar para otra parte o si quieren dar un cierre no sé cuánto más tienes para aportar Agustín todavía yo creo podemos hacer una ronda de cierre o conclusiones y pues ya terminando el video ya nos iremos preparando para una próxima vez en que podamos coincidir bien vale pues si querés yo muy brevemente si podemos quitar este compartir de pantalla para enseñar un par de cosillas y con esto termino yo mi parte muchos nos acusan de que nosotros encontramos cosas y que lo hacemos a nuestra manera y que nuestros eruditos y nuestros arqueólogos no tienen ningún valor porque son parte interesada pero por ejemplo lo que hablaba antes de los elefantes pues esto es una publicación del Instituto de Historia Natural de México porque se reían de que decíamos que habían elefantes en América en la época de los nefitas y supuestamente se habían extinguido diez mil años antes sin embargo los arqueólogos americanos encontraron estos porque en Copán se encontraron bajos relieves que representan elefantes bueno pues han demostrado que investigando investigando se han encontrado elefantes hasta del primer siglo después de Cristo luego la época de como hemos visto de los guerreros las fortificaciones este es un plano esto lo he sacado yo de internet esto no es nuestro esto son de personas independientes igual que ha dicho Agustín esto es la muestra de una fortificación típica maya y yo he hecho un estudio que lo tengo publicado en vídeo y en mi blog que tal como se narra aquí que es un foso con un terraplén y arriba había una empalizada de madera esa era la defensa típica de los mayas y es justo como lo describe el libro de Mormón como construían ellos sus defensas un foso excavado un terraplén elevado y arriba acabado en una empalizada de madera era una construcción rápida y muy eficaz para defenderse de los enemigos tal como lo narra el libro de Mormón encontrado en muchísimos sitios mayas y la famosa descubrimiento en 1948 si no recuerdo mal en Bonampak los frescos de Bonampak esto está publicado por historia nacional geográfica no es un invento de ningún santo de los últimos días en esta revista de historia del 2014 los mayas que se creían que era un pueblo muy tranquilo muy pacífico cuando se descubre en Bonampak estos frescos se dan cuenta de que eran sanguinarios brutales y que guerreaban hasta la saciedad cosa que en el libro de Mormón se relata con mucho detalle incluso citan la última guerra maya que le llaman ellos no se puede leer pero bueno lo pueden ver si quieren en mi blog y en mi canal está esto escaneado y lo pueden leer tranquilamente la fecha está datada en el año 378 de nuestra era cuando el libro de Mormón precisamente en el 385 data la última gran batalla entre la fiesta y la manita por lo cual para terminar simplemente hay pruebas históricas y arqueológicas de fuentes independientes que no tienen nada que ver con nosotros pero que corroboran todos estos datos que estamos dando por lo tanto vuelvo a decir no hay más ciego que el que no quiere ver no pretendemos llevar la razón pero creo que hay pruebas suficientes para demostrar que todo lo que se encuentra tiene una base fundada en el libro de Mormón y en el futuro pues se seguirán descubriendo cosas porque estamos rascando nada más que la superficie y yo creo que como bien nos hacía Agustín este vídeo tan emocionante y tan interesante que coincide con la doctrina de la iglesia de que somos literalmente hijos de Dios y como tales somos tenemos una naturaleza y un destino divino es algo tan hermoso y tan natural está en la Biblia también si lo buscamos participantes de la naturaleza divina que decía Pedro o herederos de Dios y herederos con Cristo que decía Pablo pues podemos encontrarlo esto es tan sencillo y tan hermoso como todo esto espero que su opinión Gustavo Agustín creo que se está yendo ¿qué pasó? ¿estás ahí Agustín? se le fue se le fue la línea se le fue un poco ¿no? sí esperemos que vuelo bueno por mi trasero agregar alguna que otra cosa yo también sí realmente me ha gustado mucho lo que dijiste ahora en los últimos Santiago también las escrituras nos cuentan todo lo que nosotros debemos saber y también la ciencia hoy en día está prácticamente encontrando muchas cosas que por revelación ya se sabía antes mucha actividad nombramos y hablamos que no sabemos la tecnología que ellos usaban etcétera pero también podemos darnos cuenta que ellos tenían mucha revelación no necesariamente quizá tenían telescopios para saber las constelaciones o no necesariamente quizá tenían todo lo que nosotros tenemos hoy en día ¿no? pero podemos confiar en la revelación como por ejemplo Abraham se revelaron muchas cosas internet de tecnología también ¿no? él a través del Urini Tumín y a través de la revelación de la plática misma con Dios de hablar con Dios pudo comprender muchas cosas sobre la galaxia sobre el universo que probablemente estas personas también fueron bendecidas con este tipo de conocimientos y nosotros en nuestra civilización actual nos basamos mucho en lo que podemos crear en la tecnología para descubrir grandes cosas que no está para nada mal y es nuestro método de hacerlo pero obviamente quizá las las civilizaciones antiguas no lo tenían pero aún así Dios en su sabiduría y en su infinita bondad vio que ellos también necesitaban tener estas cosas a su alcance y en su vida y se las reveló y bueno y todo esto podemos ver todas las cosas que nos contó Agustín ahora que yo tampoco las conocía había escuchado algunos relatos por arriba nada más pero nunca con tanta precisión todos estos cultos estos rituales tan interesantes que hacían los mayas en este caso que bueno que lo podemos aprender también cosas que hacían en el templo de Salomón que se hacían en los templos que tienen mucha relación también con lo que hacían los antiguos israelitas ya el hecho de tener templos es algo que viene del viejo mundo también es una conexión más que tienen el nuevo y el viejo mundo el hecho de construir templos y de dedicárselo a sus dioses bueno creo que Agustín no va a volver algo le pasó no sé si me puedo comunicar con él pero yo ya iba a decir para ir cerrando el video que te parece Santiago o querés esperarlo a ver si si entra y por lo menos se despide si no fue ya nos despedimos y lo emplazamos para un nuevo video porque yo quiero más si exactamente sería bueno hablarlo de nuevo porque ya vamos una hora y 25 y bueno empezar desde cero con esta información en otro video nuevito creo que va a ser mejor y se va a aprovechar mejor bueno a mí personalmente me encantó poder hacer este video con ustedes poder hablar y poder aprender de ustedes y compartir las cosas que también he estudiado hoy realmente me enriquece mucho y me encanta porque somos somos amigos y estamos apoyándonos en todo esto y fortaleciendo nuestro testimonio y nuestro conocimiento también y de eso se trata el evangelio de fortalecernos unos a otros de ser amigos de ser hermanos y de poder compartir cosas que no solo a nosotros nos benefician sino a todas aquellas personas que también tienen la oportunidad de colaborar con nosotros viendo simplemente el video y agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y que están conectadas hasta ahora también muchas gracias a las personas que dejaron sus comentarios también perdón si no pudimos leer algunos es que estábamos inmersos en la charla y hablando y sacando nuestros propios apuntes a veces y bueno no pudimos leer quizá un comentario quedó ahí en el tintero pero bueno estaremos programando alguna otra transmisión para más adelante y estaremos informándoles a través de nuestras diferentes redes sociales y bueno Santiago te mando un abrazo muy grande y la verdad me encantó mucho poder compartir este video contigo y con Agustín Agustín ¿estás ahí? Ah, está ahí Agustín espera que le voy a dar entrada acá recién volvió hola, hola ¿sí me escuchan? sí, sí y desaparecido bienvenido de nuevo ahora sí pero bueno ya estoy aquí pues agradecerles mucho a ustedes amigos la oportunidad de compartir en este espacio ojalá que se pueda repetir como siempre he aprendido de ustedes esperamos a ver que lo que hayamos compartido haya podido fortalecer y haya podido aportar al conocimiento al estudio y a la fe de que el libro de mormón es verdadero de que es un libro que se escribió hace mucho para un beneficio en nuestros días los profetas antiguos del libro de mormón nos observaron a nosotros escribieron para nosotros y ahora podemos encontrar este tipo de conexiones tan impresionantes y podemos maravillarnos de aquellas épocas y pues este muy contento de haber estado con todos ustedes y pues ojalá que lo podamos volver a repetir exacto bueno que tengan una muy buena noche y estaremos programando otro vídeo entonces chao a todos un abrazo gracias por todo un abrazo chao chao